Las empresas locales podrían encontrar una mejor forma o alternativa de reducir sus costos regulatorios y alcanzar mejores niveles de competitividad en el mercado. Alfonso Carvallo, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dijo que el objetivo es que tras la instalación de un consejo en Nuevo León, el trato sea diferencial. Hace algunos años iniciamos con un programa enfocado dentro de las etapas del proceso que tiene que llevar a cabo una empresa. Por la propia continuidad de algunas políticas públicas, a veces no resultan del todo sostenibles por los cambios de los gobiernos. Por eso yo hablaba de la importancia de estar arrancando estos programas en el inicio de la administración porque esto va a facilitar que maduren esos tipos de políticas públicas. Y al mismo tiempo la bondad y la fortaleza de un consejo ciudadano de mejora regulatoria es que no solamente estamos haciendo la política desde el punto de vista del gobierno, sino que estamos haciendo desde el punto de vista ciudadano. Y estos son aliados, son personas, en el sentido que la sociedad civil va a estar poniendo atención en el seguimiento de esta política para que sea permanente y no solamente se establezca, sino que al mismo tiempo se vaya mejorando continuamente. Sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas son las que más costos regulatorios impactan. La regulación es la que más les genera costos regulatorios, son las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden tener quizá los propios recursos, los despachos, las especializaciones para poder estar enfrentando el cumplimiento de esta regulación. Pero lo más importante aquí es que estamos hablando, que no estamos hablando de una desregulación en sí de muchas actividades. Incluso no es sostenible y no es viable llevar a cabo una desregulación. Estamos viendo lo que está pasando, los efectos en algunas economías del mundo, en particular donde estalló la crisis financiera en este país, se habla mucho de esa ausencia de una regulación eficaz. Aquí lo que tratamos de hacer es hacer una regulación que sea eficiente, en donde el tratamiento sea diferenciado. Es decir, aquellas actividades que sean de bajo riesgo, ahí la regulación esté al alcance de todas las personas, que no se traduzcan en paradas de entrada.